Oh yeah, at just about midnight, you make me feel so good, make me feel alright Ustedes creen que Tuzpan tiene, tiene todavía orígenes nativos En Tuzpan, cuando llegaron los primeros pobladores, el río Tuzpan, que simboliza el gran dragón de los siete colores Que es Pichal, se escribe Pichal, se pronuncia Pichal, que significa arco iris Aquí en Tuzpan, pues cuando llegaron los pueblos y al establecerse, pues el dragón dejó su huella, su marca Que es la representación y la marca de su cuerpo, que es el río Tuzpan El río Tuzpan tiene la forma de ese dragón y la cabeza del dragón está en un lugar que se llama Tabuco Tabuco es un centro ceremonial de los huastecos y viene de la lengua Tene, de aquí de la huasteca baja Que significa lugar de siete, tan, lugar, bu, siete Bueno, este río, de representación de la deidad más sagrada, que era Pichal Lo custodiaron siete pueblos o siete aldeas Y una de esas aldeas Le dieron por nombre Tenechaco, lo que es actualmente Tenechaco ¿Han escuchado hablar de Tenechaco? ¿Alguien de ustedes vive en Tenechaco? Pues Tenechaco significa hombres del fuego Fíjense Y está ahí el lugar, ya ahorita es una colonia, pero en sus tiempos fue un asentamiento antiguo ¿Por qué decimos esto? Porque en el área de la colonia Federico García, las excavaciones de construcción Han encontrado fragmentos o pedercería de cerámica antigua Lo que nos da como evidencia de que fue un pueblo antiguo Ahora, investigando el origen de Tenechaco ¿Cómo se llama el labro de fuego de la huasteca? ¿Cómo les dice que se llama? Chaca 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 Significa Fuego Chaca Y en huasteco Hombre Se escribe Tenec Por lo tanto, si unimos A Tenechaco 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 ¿Qué significa? Hombres del fuego Imagínense En Tuzpan le hacemos nombre Y estamos recordando este elemento sagrado con un pueblo Que es Tenechaco Tenechaco Hombres del fuego Entonces, por eso nosotros consideramos el fuego como sagrado Bien Después de darles una breve o larga enseñanza de lo que yo he aprendido en esta investigación Sobre este Y lo hice porque cuando me di a investigar el origen de Tenechaco Yo dije, bueno, ¿de dónde viene la palabra? Ah, mira, es que por aquí pasó un señor Y le dijeron Ah, mira, ya va ¿Tiene Chaco o no tiene Chaco? Sí, Tenechaco Y dije, pero no, no es así El origen es Va más allá Vamos a empezar con el Amigo Con la narración ¿El puente tiene alguna relación? El puente pues se le dio nombre porque ahí donde está la colonia de Zapote Gordo Pues ahí hasta ahí llegaba el pueblo de Tenechaco Ah, ok El barrio de Zapote Gordo porque ahí había un gran árbol de Zapote Y era donde durante, después de la revolución colgaban a los bandoleros Desertores del movimiento de Obregón, Huerte y todo eso Entonces hubo un movimiento que se llamó de mano negra La mano negra La mano negra se dedicaba a matar, asesinar y colgar en los árboles más representativos de los lugares A los bandoleros para decirle, mira, no andes haciendo nada porque aquí vas a poder se pegar Pues por eso lleva el nombre también del barrio de Zapote Gordo Pero ahí está la zona de la aldea de Tenechac Los hombres del pueblo Bien, vamos a empezar con la A ver